Muy buenas noches, bienvenidos a Experientes, un programa que va más allá. Un programa diferente este domingo, porque estamos hablando de las almas más puras que quizás existen en nuestra tierra. Estamos hablando de los perritos, de gatitos, pero en situación de calle, de abandono. El rostro del maltrato. El caso de Shadow es uno de los casos de millones de perros, que temerosos, cuesta mucho que verdaderamente llegue a confiar en el ser humano. Pero lo hacen por buenos corazones que han decidido dar esa segunda oportunidad de vida. Esa segunda oportunidad de amor. Pero la situación en los diferentes refugios, albergues, no es la misma. No solamente en nuestro país, Guatemala, sino que esta vez viajamos hasta Nueva Jersey, Estados Unidos, para conocer también la situación de otro tipo de refugios, albergues, para que usted comparta y sepa de dónde viene ese miedo. Pero perros como Shadow, ahora rehabilitados y bien, Brandon, verdaderamente nos hacen sentir que vamos por buen camino. Muy buenas noches, Brandon. ¿Cómo estás? Todo lo que hiciste realmente para este domingo ha sido algo espectacular, algo muy bonito. ¿Qué nos puedes presentar? Buenas noches, María René. Buenas noches, amigo televidente que nos sintoniza. Bueno, por favor, pasen. Gracias. Gracias. Este es otro refugio en el que nos habían comentado que existen bastantes perros dentro y no sabemos en qué condiciones. Lejos de ser rescatista, inconscientemente pasa a ser un maltratador de animales, porque si usted le da de comer al animalito grande una vez al día y una cantidad pequeña, solo para que no se le muera, se está cayendo un maltrato animal. Es algo que no tiene explicación. O sea, cuando ustedes van a poder ver las imágenes y ver cuántos animalitos... El sufrimiento no es exclusivo del ser humano. Los animales también pasan por problemas de violencia física y psicológica. El problema de muchos de ellos es que viven en situación de calle. Pero existen personas que emprenden un camino altruista para rescatarlos y darles una mejor calidad de vida. Sin embargo, ¿cuál es el límite entre querer ayudar o convertirse en un extremo que lejos de eso puede perjudicar no solo a los animales, sino al mismo rescatista? ¿Cuál es el límite entre querer ayudar o convertirse en un extremo que lejos de eso puede perjudicar no solo a los animales? Estamos en San Lucas, en este lugar, pues, vamos en búsqueda de lo que es el santuario animal. Como bien nos han mencionado, en este sitio se encuentran animales distintos, animales varios. Pero específicamente nosotros venimos porque nos han hecho llegar que en el sitio se encuentran más de 800 perros. Vamos a ir a verificar si esto es cierto y si están en condiciones aptas estos animales. Escuchen, escuchen. Ahí están los perros, mira. Bueno, de aquí podemos ver. Ya llegamos, únicamente. Estas de escucha. No, hombre, te lo bajaron por acá. No, hombre, te lo bajaron por acá. Solo escuchen. Aquí tenemos en el campo que hay más de 800 perros. Vamos a tratar de entrar. Es casi imposible poder escuchar lo que la persona que atiende les dice, ya que el ladrido de los animales es intenso. Hay bastantes perros, ¿verdad? 800. 800 perros. Luego de esperar, por un corto tiempo, aparece la dueña del santuario y nos permite la entrada. Vea cómo encontramos heces fecales de los perros por el camino. Bienvenidos a la ciudad de los perros. Juzgue usted si es o no un lugar habitable para todos estos animales y para los humanos. El maltrato animal es lo que comúnmente ocurre, porque la mayoría de personas desconocen cuál es el trato que deben de dar a sus mascotas. No se informan. Algunas personas, si hablamos del hacinamiento, como es lo que usted me consulta en este momento, pues hemos tenido muchos casos de denuncias por personas que acumulan animales. Pero esto ya lleva un trasfondo también. La mayoría de personas que acumulan animales desconocen y no tienen la percepción clara de que esos animales están en maltrato. Ellos consideran que les están dando todas las necesidades básicas a estos animales. Por lo tanto, pues debe de tener también otro tipo de atención integral. Algunos psicólogos llaman a este tipo de trastorno, pues, el síndrome de Noé, porque tienden a acumular animales. Para mí es bueno resaltar la diferencia, como decías, cuando es una situación positiva, digamos, para los animales y para la sociedad. Y cuando esto puede poder volverse un poco, podría ser problemático, no solo para la salud pública, sino también para las personas en cuanto a su propia salud mental. Es un verdadero caos entre ladridos y cómo los perros piden un momento de atención por parte de nuestros colaboradores, quienes ahora se dirigen a la casa para poder conversar con la propietaria del lugar. ¡Ah! ¡Sí,呀, ya! ¡Ah! ¡Fuera! 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 ¡¡Fuera! ¡Vaya, traigo! Escuche la molestia de la dueña ante los ladridos de uno de los canes que insiste en llamar la atención. Bueno, miren pues, miren, vaya a callarla, manténgala callada, ya ladró toda la mañana, ahora le toca callarse. Venga, le voy a cerrar la puerta. Igual va a seguir ladrándole. Ay, déjela. Yo creo que está agradable. Para mucho, ¿verdad? Así se pasa todo el día. Existen más o menos tres criterios o indicadores que nos permiten saber cuándo es una situación que de verdad sería muy importante ponerle atención. La primera de ellas es que cuando hay muchos animales, digamos, cuando hay acaparamiento de animales, las personas no pueden reconocer las necesidades de estos animales. También hay que recalcar pues de que a veces tal vez queremos ayudar mucho, pero tenemos que saber de que las mascotas requieren cierto espacio para estar bien. Entonces podemos tener muchos animales y lo único que vamos a crear va a ser un asignamiento. La mascota pues va a estar en conflicto con otras mascotas, ¿verdad? Entonces es recomendable pues también tener un cierto número de animalitos en casa para que pues ellos puedan vivir de una manera más óptima, ¿verdad? Principalmente en el marco del reglamento de la ley establece que deben de tener instalaciones mínimas que permitan el espacio suficiente para los animales, que se les brinde enriquecimiento ambiental, que cuenten con médico veterinario colegiado activo, que sea el médico de cabecera o médico veterinario responsable, así es como lo indica la ley. Aparte de eso pues también debe de contar con personal que sea idóneo para el manejo de animales y también deben de capacitar a su personal para poder tener mínimo un albergue. Los gatos también son parte de esta familia y han aprendido a convivir con los perros del refugio. Bueno, cuando empiezo a acumular animalitos y no tengo las condiciones para mantenerlos, ¿verdad? Cuando realmente me aíslo, también tengo un problema en el cual me aíslo de mi familia, me aíslo socialmente, me voy a lugares lejanos como para que nadie sepa dónde estoy porque no quiero que me vean, no quiero que me visiten. Inclusive a estas personas muchas veces empiezan a mostrar agresivas cuando se les toca el tema o cuando se les habla de quererles quitar un animalito, pues no acceden, ¿verdad? Miren, usted ahí para bañar a todo ese perro. Fíjese que no lo bañan. ¿No se bañan? No, le digo por qué. Nosotros aquí no hay agua municipal. Hay puestos de pozo. Tenemos dos pozos de agua y 60 botes que se llenan, lavan y llenan todos los días. Con el agua de los botes del día anterior se lavan los cementos. Cuando no se bañan, pues también tenemos problemas de infección. Por ejemplo, hay crecimiento bacteriano, hay crecimiento o sobrepoblación de ácaros en la piel de la mascota. Comienzan con algún tipo de prurito, empiezan a crear daños microscópicos en la piel con sus uñas, ¿verdad? Y pues ya luego podemos tener una alopecia más marcada, ¿verdad? Hay infecciones de piel bastante fuertes. Entonces sí se recomienda por lo menos entre cada 15 a 30 días hacer un baño a sus mascotas, ¿verdad? Nuestros colaboradores ya han salido luego de ingresar al santuario de animales. Cuéntenme, ¿cómo les ven? ¿Qué pasó? ¿Qué pudieron encontrar adentro? Bueno, para empezar, miren cómo venimos. Muchos animales en mal estado. Habían enfermos, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha dado adentro? Aquí miren cómo venimos. Este, venimos llenos de... El lugar está lleno de lodo, aquí va de mucho. Entonces está... Hay mucho lodo. Los perros están, pues, revueltos. O sea, hay muchos. Y el olor, o sea, sigue... Gracias, pequeños. Hay grandes, hay pequeños, hay de todo. Hay de todas las razas. Hay de todas las razas. Hay alguien... No se puede, pero es caminar. Porque los perritos se van detrás de uno, como no miran gente. ¿Y cuántos perros hablamos aproximadamente? Ellas dijeron que 800 perros tienen ahí. Yo creo que hay más todavía. Yo creo que hay más y aparte tienen muchos gatos. Muchos gatos. Muchos gatos. ¡No! ¡Suscríbete al canal! Estamos llegando a otro refugio de animales, básicamente acá lo que es Valencia. Este es otro refugio en el que nos habían comentado que existen bastantes perros dentro y no sabemos en qué condiciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el canal se puede ver cómo varios perros se encuentran amarrados en la entrada y al ver a nuestros colaboradores empiezan a llorar. Al fondo se escuchan gritos. Es la dueña del refugio quien nos indica que necesitan apoyo. A veces también se necesita apoyo con medicamentos, ¿verdad? Sí, porque aquí yo mantengo medicina porque a veces se va a ser enferma. Entonces a veces, por ejemplo, necesitamos comprar un flasco de antibióticos que nos cuesta 300 quetzales. Entonces lo que yo hago es que pido colaboración en que sea de 25 a 25 vamos reuniéndole. Como dentro de las funciones de esta unidad está emitir los registros, tanto asociaciones, centros de rescate, refugios, albergues, santuarios de animales, pues actualmente a la fecha tenemos 25 asociaciones registradas. De estas 25, cuatro cuentan con albergue. Las demás, pues principalmente se dedican a promover jornadas de esterilización, de castración, también jornadas educativas o bien cuentan con redes de hogares temporales. Cada una dependiendo de su personería jurídica o cuáles son sus funciones, pues son lo que se les confiere el registro acá. Pero todas deben estar registradas. Todas deben estar registradas en el marco de la ley. Y luego, la pregunta obligada. No hay un solo caso, no hay una sola explicación, digamos, que podríamos encontrar una explicación por caso. Esta persona está así por esto, esto y esto. Y entonces, como decía, algunas de ellas pueden tener ciertas ideas de las instituciones, de la realidad. Otras pueden tener experiencias negativas que les hayan llevado a que su lugar seguro, lo que les hace sentir bien es acaparar animales, digamos. La realidad de estos refugios es la que mostramos. Son muchos los animalitos que necesitan ayuda. Pero, ¿son estas las condiciones en las que deben ser rescatados? Antes de ese deseo de ayudar, hay un momento donde ya no están ayudando, digamos, que la situación puede volverse un poquito problemática a pesar de sus buenas intenciones. Las imágenes que vimos en el video pasado verdaderamente son escalofriantes. Es impresionante ver cuánto hacinamiento hay en este lugar. Estamos ahora en un albergue de gatos aquí en Estados Unidos, específicamente en la ciudad de New Jersey, donde estamos viendo cómo ellos logran vivir, en este caso, gatos. Porque de acuerdo a ley, al igual que en Guatemala, los animales deben tener un espacio en específico para poder estar en los refugios. Y es de esta manera en la que si ellos no cuentan con ese espacio, también están sufriendo de un verdadero maltrato animal. A diario, vemos en las calles las mismas imágenes, perros pidiendo un bocado de comida, enfermos y esperando una caricia. O simplemente que no los ignoremos al pasar a su lado, escenarios que son una realidad que podría ser diferente. Este solo es uno de los lugares que hay, porque imagino que visitará varios. Claro, hay infinidad de casos en los cuales ellos necesitan mucha ayuda, ¿verdad? Este es solo uno de los ejemplos que podemos ver y no tan dramáticos como en otros casos. Y este es uno de los escenarios que podemos encontrar con los perros de la calle, ¿verdad? Sí. Cuidados. Sí, si ve el perrito que está siendo atacado, está enfermo. Ese perrito también es suyo. Ajá, este. Mire. Y la otra. Y él, ¿por qué no lo ha llevado con un médico? Esa es ancianita ya. Sí, pero tiene tumores, mire. Y porque esos perritos tendría que verlo un médico, porque ese es operable. Incluso no tiene cola, por lo que vemos. ¿Qué le pasó en la colita? Ese, asinación. Ah. ¿Usted lo tiene desde chiquitito? Sí, desde chiquitillos. ¿Y qué edad tiene este perrito? ¿Ya es viejito? Cuatro años tiene ya. Ay, sí, para tener cuatro años está muy deteriorado. Parece que fuera viejito. ¿Y nunca lo ha llevado con un doctor? Nunca, como no hay billete, dijo uno, está hasta escaso el dinero. Con la pandemia nos dejamos en crisis, dijo. ¿Qué necesita alguien para tener una mascota? Bueno, primero tener el amor para los animalitos, ¿verdad? Estar, por ejemplo, hay gente que dice para que juegue con los niños. O sea, ellos son seres vivos, ellos no son un juguete, sino que es para que sea un miembro más de la familia. Los veterinarios, más allá del cuidado de los animales, desarrollan un papel fundamental en el cuidado de la salud de las personas. Además de ayudar en esos casos especiales que son una luz en un camino incierto. Le pusimos Spike como nombre. Es un perrito bastante tranquilo. Ya es un perrito adulto. Ya tiene, le hacen falta varias piezas dentales. Los problemas de él en sí son evidentes. Tiene un problema de piel bastante fuerte. Hicimos un raspado, pues detectamos que tenía presencia de ácaro. Ya le dimos su tableta para empezar a tratarlo. También se le hizo su baño, ¿verdad? Porque, pues, obviamente para que vaya sanando la piel. Y estamos comenzando también con su terapia de antibióticos, analgésicos para empezar a desinflamar la piel también. Estos perros también merecen una segunda oportunidad. Es lo ideal. La verdad que lo merecen. Y son perritos que realmente se nota en ellos, que son bastante amigables. Está temeroso, pero al momento de tener confianza va a ser una gran mascota y merece una segunda oportunidad. Esta mascota, pues, le pusimos el nombre de Estrella. Es una, es, bueno, ella entró con problemas de piel, como es evidente también, pero tenía una infección. Bueno, suponemos anteriormente, pues, fue atropellada posiblemente. El miembro torácico, pues, lo tenía, la patita, pues, tenía la fractura y caminaba con la patita doblada, por así decirlo, ¿verdad? Tenía una infección bastante fuerte en su miembro y presentaba una inflamación severa completamente. Había supuración de la patita, por lo que decidimos que lo mejor para ella, pues, era realizar la amputación. Él acaba de ingresar, precisamente, pues, fue rescatado. Entonces, aquí, con la ayuda de la doctora Marian Barres, vamos a proceder a hacer un raspado de piel, que es un caso de rutina, que hacemos para determinar si hay algún tipo de ácaro en la piel de la mascota, identificar qué tipo de ácaro es. Y, como les comento, pues, siempre es de tener cuidado porque esos ácaros sí tienden a ser transmisibles a los humanos, ¿verdad? Y, pues, ya puede crearnos problemas a nosotros. Y, pues, ya luego se hacen otro tipo de exámenes para determinar si hay bacterias, si hay hongos, levaduras, que nos puedan estar afectando a la piel. Podemos ver que también tiene infección en los ojos. Hay un cheleo bastante fuerte. Sí, está bastante tranquilo. Esto no es tan común, ¿verdad? Perritos que vienen así de la calle tienden a pelear un poco, a ser más agresivos. No son tan manipulables, pero por seguridad, pues, colocamos un bosalito también. Sí, por lo general también ellos siempre vienen con infestación de pulgas, garrapatas, sobre todo. Aquí, pues, podemos ver que hay bastante pulga en el cuerpo del animalito, más todas las lesiones que esto se lo hacen a consecuencia del prurito constante que ellos tienen. Tienden a lastimar la piel y que las infecciones de piel, pues, sean más... tienden a extenderse más en todo el cuerpo, ¿verdad? Bueno, en este caso, como ustedes pudieron ver, este caso nos está ingresando. A nosotros nos toca ponerles nombres a todas estas mascotas. A veces, pues, yo bromeo con el personal de aquí de la clínica y les decimos cara de qué les vemos para ver y colocar el nombre de la mascota. Ahora les tocará a ustedes la oportunidad y tener el honor de colocarle el nombre a esta mascota. Y ustedes indican qué nombre quisieran. Pues, yo veo que ha sido un perro muy luchador que ha tenido que salir de las calles, básicamente. Lo han rescatado. Pero por sus afecciones y por sus marcas de pelea, incluso porque vemos que tiene muchas. Yo pensaba que él tiene nombre de Aquiles. Alguien luchador, alguien fuerte. Alguien fuerte que va a sobrevivir y que va a superar todo esto que le ha pasado en la vida, lo mal que le ha tratado la vida. Pero, pues, al final de eso se trata, sacarlos adelante y darles una segunda oportunidad. Entonces, Aquiles va a ser su nombre y vamos a colocarlo haciendo sus exámenes de laboratorio y todo. Y, pues, más adelante les vamos a estar mandando fotos cuando él ya esté más recuperado y puedan ver el proceso que lleva todo esto, ¿verdad? Excelente. Muchas gracias. Estamos para servirles. ¡Gracias! ¡Gracias! En las redes sociales existen asociaciones y organizaciones que se dedican al rescate de estos animales en condición de calle o maltrato. En la siguiente nota le mostramos cómo lo hacen. Tal vez no sepas que tengo hambre, que siento frío y que las moscas me molestan. A veces camino bastante con la ilusión de encontrar a otros para divertirme, para no pensar que me siento solo y abandonado. Otras veces solo me levanto con la esperanza de que alguien se apiade de mí y me brinde un hogar o refugio con amor y comida. La ayuda muchas veces viene de personas de gran corazón y otras de quienes den una oportunidad de obtener un beneficio personal. A la redacción del programa llegaron diferentes señalamientos en los cuales personas indicaban que realizaban donaciones para el rescate de mascotas de la calle. Sin embargo, algunas veces no obtenían información luego de su donación. Yo vi una publicación de esta página y fue muy conmovedora porque al perro le hacía falta la mitad de la patita, ¿verdad? Y que indicaban que había que amputarlo. Y sí, unas imágenes crudas y fue que tocó mi corazón y yo quise ayudar. Entonces, en ese momento me contacté con la señora que había hecho la publicación y pues le doné, ¿verdad? Porque estaban pidiendo ayuda económica. Después quise darles seguimiento al caso de qué había pasado, si había podido realizar la mutación, cómo iba, porque siendo de la calle yo sé que se pueden infectar, no solo esto, tienen, tienen muchas más enfermedades y que al pasar de los días, pues lamentablemente ya su cuerpo, su sangre está contaminada y mueren. Pero ya no tuvimos respuesta del seguimiento del caso. Ya no tuvimos respuesta del seguimiento del caso. Luego de haber apoyado, ¿te llamó mucho la atención querer saber qué pasaba con él? Sí, quise saber, pero ya no tuve respuesta. Ya no tuve respuesta y pues lo dejé pasar, ¿verdad? Hasta que volví a ver otra publicación que decía de unos chihuahuas y yo soy amante de los chihuahuas. De hecho, tengo uno y yo quise adoptarlo y le volví a escribir a la misma persona y me dijo que no, que ese era solo como una imagen de publicidad y que tenía otros, que ella se iba a quedar con ese perro, ¿verdad? Entonces sí me molestó bastante porque yo quise ayudar, traté de ayudar y siempre fue como una negativa y no una... algo que uno está dispuesto a hacer, ¿verdad? Por economía, espacio, si yo puedo adoptar sería un perro pequeño, ¿verdad? Y ese era al que yo estaba dispuesta, pero tampoco no lo dieron a adopción, solo lo usan como una imagen, sentí yo, para que tú puedas seguir donando y te dicen, no, mira, tengo este y necesita tal cosa. Y tengo otro perro y este necesita que esparitantes, que antibióticos. Pero en sí no miras que vaya evolucionando ningún caso, ni seguimiento, ni adoptar al que tú puedes adoptar. Entonces ahí fue donde a mí me causó mucha duda, ¿verdad? De lo que... qué es el proyecto, para quiénes, qué son los que de verdad están en beneficio, a quién. A nosotros siempre nos han gustado los perritos, pero en esta ocasión en especial, encontramos a un perrito que fue brutalmente atropellado, tenía los huesitos de fuera de una pata, y mi sobrino lo encontraron y lo llevaron a la casa ensangrentado, así entre sábanas, lo dejaron envuelto en papel higiénico. Y ahí fue donde nosotros lo encontramos, y decidimos darle hogar temporal a este perrito. Lo primero que a mí se me ocurrió fue publicar en las redes sociales, yo dije, algún amigo tiene que tener información de asociaciones o algo así, porque yo de verdad estoy como... estaba bien desinformado de lo que hacían las asociaciones. Entonces, publiqué y publiqué, y ahí pues logré dar con una asociación, si así lo puedo llamar, que me ayudó, este... entre comillas, a poder rescatar al perrito. Entonces, él empieza un proceso como de 15 días más o menos, con los huesos de fuera, que la verdad es que no me daban como mucha respuesta. Luego me citan para poder llevar al perrito y hacerle la cirugía. Pero, este... Fue una casa particular, según recuerdo. Ese mismo día me entregaron al perrito. El perrito al siguiente día queda mal de su patita. Y desde entonces fue que empezaron una serie de problemas, no solo con la salud del perrito, sino con muchas cosas económicamente. Quiero que me hagas un video, por favor, de esa... Y más que todo cuando esté llorando. De esa forma vamos a poder obtener esos 4.500 de la cirugía. Por favor, si me pudieras apoyar, hacer el video en el video, que digan, miren, este es el peludo, yo le estoy dando temporal. La cirugía va a costar 4.500, más lo que se lleve en su hospitalización. Entonces, de esta manera... Que nos apoyen, ¿verdad? Me dieron un presupuesto que había que recaudar. En ese entonces yo recuerdo que esta asociación publica y dice, necesitamos tanto de presupuesto. Y empiezan a buscar apoyo, empiezan a buscar ayuda económica. Yo, por mi parte, junto con muchos amigos, empezamos a donar que 100 quetzales, que 200. Y de lo que reunimos, le damos al doctor en sus manos dinero para poder iniciar la operación. El perrito pasó así durante mucho tiempo, sin ser revisado, sin tomar medicamentos que indicaban en la receta, sino que eran otros. Y luego de eso, los puntos se los tuve que quitar yo mismo porque ya no me dieron cita. ¿Cuál era el nombre de la asociación? ¿Entiende mi silencio? Esta página se llamaba Entiende mi silencio. Pero la página de la señora es Carla Chacucú. Entiende mi silencio surge desde que yo tengo aproximadamente cinco años. Era una visión conmigo rescatar a todos los perritos del mundo. Esa era mi visión. Entonces el proyecto fue creciendo hasta este punto de que hoy ya estamos legalmente inscritos como NG en su debido departamento. ¿Cuántos años tiene de realizar esta labor? Con la ONG llevamos dos años. Ahora, de mi locura le estoy hablando unos 10 años. ¿Cómo se manejan los donativos? Todavía, yo creo que esta pregunta del por qué no están las cuentas a nombre de ONG sería el licenciado que nos hiciera favor porque yo legalmente no entiendo nada. A mí solo me dijeron, mira, todavía no sale, pero ya el licenciado nos va a explicar el por qué motivo no es que está registrado a las cuentas. Ahora, como yo soy la que empecé con aquel perrito, usted va a poner las cuentas de Entiende mi silencio y siempre van a decir, no, es que es con Carla Chacucú. O sea, la gente confía en Carla Chacucú. Unas, las otras, que porque no fui a rescatar al perrito de la vuelta, no hice completamente nada. Somos una organización que en este momento está legalmente constituida, inscrita en el registro de personas jurídicas del Ministerio de Gobernación. Ya contamos con nuestra autorización por escrito y es de hacer la aclaración en cuanto al tema de las cuentas que en este momento, tal como lo decía la señora Carla Chacucú, dentro del trámite y el proceso que se lleva a cabo en el registro de personas jurídicas, estamos en la fase de inscribir el nombramiento de la señora Carla Chacucú. Muchos no se han querido registrar por lo mismo porque saben que no cumplen con estándares de bienestar animal y cuando se registra en el Ministerio de Gobernación, yo tengo entendido, porque realmente no manejo bien ese tema, pero Gobernación tiene ciertas clasificaciones. Si uno se registra, digamos, como una ONG, uno tiene que demostrar que tiene donantes. Pero si uno se registra como Asociación Protectora de Animales sin ser ONG, uno tiene que presentar que uno tiene un patrimonio para empezar. Nosotros queremos ayudar a los peludos que necesitan ya atención médica. Uno se quiebra la pata o la pata al pie de los perritos, ejemplo, se quiebra la patita, están con el hueso de fuera, como lo vimos con el caso del Tejar. Ah, no, pero hay una señora que me ha donado 25 quetzales mensuales. Mire, pero yo le doné 25 mensuales. Usted tiene la obligación de venir a traer. ¿Quién es el que en ese momento necesita ser atendido? ¿La persona que piensa que nos donó los 25 quetzales o este animalito que no tiene a nadie? Es que son bastantes cosas que las personas no nos entienden. Por ejemplo, si los animales no sufren un maltrato pero no están registrados, no se registran las donaciones, no se registra ningún tipo de control, de igual forma, es una sanción. Es la sanción, independientemente de si los animales, aunque los animales estén en buen estado y miremos que cumple con todos los estándares, por decir, pero el tema de la infracción del registro es diferente a que haya maltrato o crueldad animal, ¿verdad? Entonces, igual la sanción se interpone por no registro porque esto es una infracción gravísima. Ahí, como ustedes pueden ver, no está registrado ante la Unidad de Bienestar Animal. Desde un punto ya legal, específicamente, ¿cómo está registrado, entiende mi silencio? Como ONG. ¿Como ONG? Sí, aquí está. ¿Quién es el representante legal? Yo. Yo soy la que me llevo, yo soy la cara de la asociación, la que se lleva méritos como que se lleva mentadas. Hola, buenos días. ¿Podría ayudarme? Ya que rescaté un perrito, pero no sé qué hacer con él. No sé qué tiene y me gustaría poder llevarlo con usted. También me gustaría apoyarlos con una donación. Fíjese que nosotros no rescatamos perritos, únicamente perritos heridos, pero si gusta, con mucho gusto puedo ayudar a publicar al perrito. Este es mi perrito del que rescaté hace unos días. Se llama Pelusín y creo que tiene algún daño renal porque orina en todas partes y tiembla mucho. Le envío un depósito para ayudar porque vi una publicación. Mil gracias. Bendiciones. Hola, disculpe, ¿tendrá más fotos del perrito en el refugio? Me gustaría verlo. Perdón. Disculpe, ¿me podría enviar fotos del perrito en el hogar al que le envié la donación? Buenos días. ¿De qué perrito, perdón? ¿De él? Sí. Ellos viven en el refugio. Otras fotos que tenga de él. Me gustaría seguir ayudando. Qué lindo está. ¿Será que me manda el recibo por la donación que hice? Así puedo seguir enviándole más. Hola, disculpe, ¿cuál fue su donación? ¿Tiene el screen? Acá está. Listo, me das tu NIT. Pediré en el VET que me den una factura, por favor. Este sería el NIT. Buenos días. Le encargo mi recibo que le pedí. Existen otros sitios que cuentan con los requerimientos que la ley exige, tal como el refugio rescate y cuidado animal, que nos abrió las puertas para conocer los detalles del lugar. ¿Dónde nos encontramos, Ingrid? Están aquí en el refugio rescate y cuidado animal. Como vemos, hay bastantes perros. ¿Cuántos podemos encontrar en este lugar? Tenemos 30. ¿30? Sí. ¿Todos son rescatados de la calle? Todos son rescatados de la calle, de diferentes situaciones, atropellados, enfermos, heridos, que han sido maltratados en sus hogares. ¿Cuántos años tiene que estar acá este refugio? Aquí tenemos nueve años. ¿Cuál es el objetivo de tener a los perros acá? ¿Cuánto tiempo pueden estar? Rehabilitarlos y darlos en adopción. Ese es el objetivo final, que este sea un hogar de paso, ¿verdad? Que los perritos no se queden a vivir aquí. Nosotros estamos inscritos legalmente, ¿verdad? En todas las instancias de gobierno. Entonces, para podernos inscribir, tenemos que tener un médico veterinario regente, que sea el que lleva el control de los animalitos que hay en el refugio. Entonces, sí, tenemos un control de todos los animalitos, qué tratamientos recibieron, si ya están castrados, si no están castrados. Pero aquí, en su mayoría, todos están castrados, excepto las perritas que acaban de venir, que están en recuperación. Nosotros nos registramos en gobernación en el año 2017, para hacer un refugio ya totalmente legal aquí en Guatemala, ¿verdad? Entonces, esta es nuestra inscripción, ¿verdad? Rescate y cuidado animal para estar en el municipio de Misco por un tiempo indefinido. Ajá, entonces podemos estar aquí todo el tiempo que sea necesario. Luego de eso, se inscribe un representante legal, ¿verdad? En el registro de personas jurídicas, que es el repejo, ¿verdad? Entonces, este es el nombramiento de una persona que es el representante legal, ¿verdad? Y esta es nuestra inscripción en la SAT, ¿verdad? Donde inscribimos la Asociación Rescate y Cuidado Animal, donde yo soy la representante legal y donde nos autorizan ellos a poder operar, ¿verdad? En el año 2020, en abril del 2020, nos dio el registro del MAGA, donde somos una asociación de rescate y cuidado animal. Nos autorizaron como una asociación protectora de animales, entonces tenemos nuestro registro para poder tener el refugio, ¿verdad? O sea, cualquier cosa, pues estamos amparados de que sí cumplimos con las cinco leyes de bienestar animal. Aquí tenemos los carnets de vacunas de todos los perritos. Estos son los salonarios de recibos que nosotros les damos a las personas. Si alguien viene y quiere donar X cantidad de dinero, se lo podemos recibir, le tenemos que dar un recibo contable, ¿verdad? Porque llevamos un registro en la SAT. Como le decía yo, hay una contadora que nos lleva la contabilidad, ¿verdad?, de lo que ingresa, porque esto hay que declararlo a la SAT. Si en algún momento no declaramos, entonces sí la SAT nos puede multar. La SAT nos puede multar. La situación de estos perritos, de estos gatitos puede cambiar dependiendo de los perritos. El buen corazón de los humanos que desean darles una segunda oportunidad de vida, porque ellos siempre están dispuestos, por supuesto, a darnos muchísimo amor. Cada vez son mal los espacios y los cuidados para quienes son los mejores amigos, quienes incondicionalmente están a toda hora y en cualquier momento. Por esta razón han sido creados los hoteles caninos, para esos momentos en donde los peludos no pueden viajar con su amigo humano. En Alfacán tenemos el adiestramiento, el hospedaje y la guardería para los perros, como un servicio para la comunidad, ya que muchas veces salimos de viaje y no tenemos dónde dejar a nuestra mascota, o como se hacía en los tiempos de antes, que se dejaba la cubeta con comida y agua. Ahora hay un lugar digno donde dejar a nuestro perro. Mientras nosotros nos divertimos también, nuestros perros se pueden divertir, se pueden pasar de vacaciones, ¿verdad? Y así comenzó en mi casa, recibiendo a los perros en mi casa, luego ya no nos dimos abasto, era una casa de condominio. También se dio la oportunidad de poner Alfacán como tal, y pues al final comenzamos en una casa grande, todo fue creciendo poco a poco, porque también en Guatemala ha ido creciendo el amor y la conciencia por los animales, por los perros principalmente, por todos los animales, pero principalmente por los perros, entonces poco a poco comenzamos a tener más hospedajes, más guarderías, y todo va creciendo. Ahora estamos en estas instalaciones donde, pues como le digo yo a todo el mundo, son para ellos. Tenemos un lugar para que puedan jugar, un lugar para que puedan socializar, todo está separado por tamaños, para que los perros, aunque no sean agresivos, por juegos no se vayan a lastimar. Son muchos los perritos que no cuentan con la suerte de tener un compañero que los cuide y los alimente en casa, pero en los distintos barrios aún existen personas de buen corazón que buscan ayudar a los animales en condición de calle. Desde hace muchos años, pues con mis papás pensamos en poner comederos, verdad, para que ahí sí que los perritos con mucha necesidad de hambre, verdad, pues ellos tuvieran un poquitito de alimento, más o menos hace como 15 años que estamos en esto. ¿Cuántos comederos tiene instalados actualmente? Ahorita tengo tres. Tengo uno en el boulevard, el que está aquí en mi casa, y otro que tengo en mi trabajo. Específicamente aquí en la zona 7. Siempre aquí en la zona 7. Este es el otro comedero que tengo aquí frente a mi casa. Por medio de las cámaras que tengo acá instaladas, yo puedo darme cuenta cuando ya la calangana está vacía, verdad, y la vuelvo a llenar otra vez. Vengo a ver las palanganas, si les hace falta comida, verdad, y gracias a Dios por medio de las cámaras que me puedo dar cuenta, la cantidad de animalitos que vienen a comer. Más o menos, ¿cuántos vienen al día? Gatitos aproximadamente como unos 17, y perritos, no sé, le podría decir como unos 15, 20 perritos, verdad, porque como van y vienen, porque no pueden venir al mismo tiempo todos a comer. La vida de los animales puede cambiar, pero la ayuda debe ser transparente, tomando en cuenta siempre la capacidad que tiene cada uno para cuidarlos, con responsabilidad y en un ambiente saludable para todos. Buenas noches, María René, y buenas noches a todos ustedes que nos sintonizan en casa. Muchísimas gracias, Brandon, muy buena noche para ti, para todo el equipo de Experientes, y para ustedes que nos acompañan semana tras semana. Los esperamos desde ya, por supuesto, el próximo domingo en punto de las 8 de la noche por Canal 3, pero nosotros cerramos haciendo un llamado muy especial a la conciencia del ser humano, a la adopción, por favor. Adopte cada vez que pueda, cambie la vida de estos pequeñitos, cambie la vida verdaderamente de usted, reciba amor incondicional, y seamos entes multiplicadores de amor. Para los que amamos a los animales es un tema muy difícil el maltrato, pero nosotros mismos hacemos la diferencia. Así es una cara rehabilitada, así es una carita de amor, y esto solo lo podemos hacer nosotros los humanos. Muchísimas gracias, y pasen feliz noche. Estar consciente de tus derechos hace constar que tu denuncia vale. Haz llegar tu denuncia, caso o comentario, a nuestro WhatsApp 58 22 21 63, o al correo expedientesdenunciasgt arroba gmail punto com expediente.